¡Aleluya! ¡Te alabamos Jesús! ¡Te alabamos Jesús! Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado Con su muerte la vida nos dio Con su victoria todo transformó Hoy por su sangre todos somos libres de la condenación Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado Suelta las, por favor Corazón, corazón, santa es tu prisión Eres libre del pecado No serás atormentado Ya Jesús, ya Jesús te liberó Dice la palabra que aquí el hijo del hombre libertad ¿Será verdaderamente libre? ¡Cuántos son libres! ¡Amén! ¡Te alabamos Jesús! Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para ti Ya conocemos muy bien la verdad En el tener una nueva identidad Ya no hay cadena del pasado No, ya no llores mal Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado Suelta las, por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado No serás atormentado Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado Suelta las, por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado No serás atormentado Corazón, corazón, sal de tu prisión Ya Jesús, ya Jesús te libertó Aleluya